Mi nombre es Narciso Polanco, soy sobre todo en el 2021, practico en la Academia Poema de Basebar Academy, soy de Samaná, mi vez de nacimiento es el 28 de octubre de 2004. Mi mamá se llama Narciso Polanco, él trabaja en Ciencia Samaná, es secretario del Ayuntamiento, mi mamá se llama Marta Roja, ella llama de casa. Debe la familia de mi mamá, él es el primo mío lejano y vivíamos en la misma comunidad. Inicie en la escuela Carmela Cepa, ella en Sánchez y actualmente me quedé en segundo y estoy aquí en La Vega. Yo desde que nací siempre me ha gustado la pelota porque cuando yo era niño yo le pedí a mi mamá un guante y un bate y ella me lo compró y yo allá en el barrio jugaba, jugaba y después me agarró un primo mío y me empezó a dar rolling como señor actor y empezó a desarrollarme y después me llevó a James Sánchez de un manager que era de él y empecé a practicar, practicar y después me trajeron aquí a La Vega. También me gusta bailando Arsia porque el flow de él me gusta, como ella para, uno también de los mejores señor actor. Él me gusta el bate de él también porque se queda bien atrás y me gusta el swing de él también. A los piches, que se preparen bien, que trabajen duro porque cuando salgamos para la calle vamos a salir a matar, nos estamos poniendo red y gracias a Dios que cuando salgamos de aquí vamos a salir una vez a buscarlo de nosotros, a buscar nuestras bendiciones. Yo soy JDB, un joven guerrero, trabajador, un joven que ha traído un desarrollo muy avanzado, él es un joven anegado al trabajo, un trabajador incansable, él ha traído un desarrollo acelerado en su bate, en su defensa. Ahora mismo nosotros estamos viendo una mejoría increíble y creemos que él muy pronto los escabos van a tomar una decisión excelente con él porque él es un muchacho demasiado versátil, un muchacho físico de un señor esto, señor esto, señor esto y él, nosotros podemos contar con que su desarrollo y su habilidad dentro del campo con su bate, colocando su bola en el gag, dándole con certeza, es un joven que puede brindar una seguridad para cualquier organización y puede ser un prototipo de señor esto, donde quiera que él vaya. La liga que vaya a jugar, un muchacho fuerte, estructurado físicamente, un muchacho que está corriendo 6'6", 6'7", 6'8", se mantiene en esos rangos, un muchacho que es una disciplina constante, un muchacho muy educado, con principio de caza y yo creo que él, como joven, él pueda muy pronto lograr esa firma y el escado o la organización que determine lograr su estampa, se va a ayudar a un excelente producto. J de J de J de B, J de J de J de B, J de J de J de B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Narciso Polanco. Colán. Colán es francisco. Chachorro. ¿Esto es puño? Todo eso. Pintín, 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 Pintín,крaposio. Narcisco por antios modelos. Alcinde por antios modelos. ¡Lancio! ¡Pintín, Pintín! ¡Lancio! 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 Pola, cintín, Pintín, Pintín. ¿Qué pasa? Los peloteros que todo el mundo quiere ver Y de nuevo el molleto